Vamos a necesitar un kilo de carne de res, cebolla verde, 300 gramos de chuño remojado. Añadiendo a eso, 8 papas y millas, 2 quesillos, 4 huevos, 250 gramos de ají rosco, 100 gramos de habas peladas. Sal, pimienta y comino en cantidad necesarias. Y para la ensalada, una cebolla, un tomate, un locoto, una ramita de quirquiña. Y listo. Gracias Mario. Ahora sí empecemos Dani, porque hay mucha gente que quiere aprender a hacer el chacho. Listo Maricel, te comento que el chacho se puede hacer con carne de pollerita, peseto o también si tienes lomo, también sirve con cualquier tipo de carne, pero ocupan pollerita y peseto. Por ejemplo, yo ya estoy poniendo la carnecita a proceso de cocción, porque la carne es durita, peseto, pero voy a poner delante de ustedes otro pedacito más. Mientras esto va cocinando, esto se tiene que desmechar. Para dar sabor a este chacho, yo le pongo ajo entero y pimentón. Yo le pongo eso, para que tenga un poquito más de sabor, no salga una carne insípida, porque solamente la sal le va a dar sabor. Entonces, de eso también voy a agregarle ajitos. Ahí tenemos ajo enteritos. Obviamente ya les he dicho que a mí me encanta utilizar esta técnica de braseado para poder realizar el ají. Ponemos al fuego directo y luego vamos a quitar la semillita que tenemos dentro. Ahora sí, si a alguien le gusta muy picante, deja con la semilla. De esta manera vamos a quitar el ají, o sea, las pepitas del ají. De las bailas. Obviamente está braseado, se puede observar, ahí está quemadito. Eso nos has enseñado. Eso nos va a ayudar a que tenga un saborcito ahumado, porque allá en Cochabamba se cocina bastante a leña. Otra cosa que es chuño, ya está poniendo a proceso de cocción con un poquito de sal. El chuño cocina en cinco minutos, no más. Pero hay que remojarlo desde la noche anterior, ¿no? Obviamente hidratado, 12 horas de hidratación. No es lo mismo que la tunta, la tunta tiene una hidratación de 20 minutos a 15 minutos con agua tibia. O sea, que es más rápido la tunta, puedo hacer media horita antes. Exactamente, para hacer una santa, mucho más sencillo. Lo remojas con agua tibia unos 20 minutos y ya está. Seguido a eso tenemos el chuño, el chuño son 12 horas de hidratación. Sin embargo, su cocción es rápida del chuño. Su cocción es rápida. Así que en cambio de la tunta, la cocción es un poquito más morosa. ¿De cuál? Esto estamos hablando de unos 5 minutos el chuño. La tunta estamos hablando de unos 10 o 15 minutos. Ay, ay, hasta ahí. Tengo papitas y millas, ya, sancochadas también le dicen, está peladita y puesta a cocinar. Les he ido a eso, tengo acá los huevitos. ¿Y aquí en esta fuente qué tienes? Porque aquí está la fuente del sabor prácticamente. Exactamente. ¿Qué hierbas? ¿Qué verduras? Yo acá tengo quirquiña cochababina que Mauricio nos los trajo desde Cochabamba. Ah. Tengo acá los locotos, una ensaladita. La ensalada con queso y esto se llama callu. El callu, me encanta el callu. El callu encima sobre el chacchu. La ensalada del callu es quirquiña, tomate, cebolla, locoto y queso. Quesillo, quesillo desmenuzado, mezcladito. Y luego por este lado tengo la cebollita verde, que esta cebollita vamos a poner al proceso de, vamos a poner al vapor, ya. Pero tenemos que abrir de esta manera, mira. Primero es el chuño, la papa y luego tenemos que poner la cebollita de esta manera. Pero la cebollita hay que hacerlo con la manito. Así como las abuelitas tenemos que hacerlo con la manito, no con el cuchillo, ya que el cuchillo le puede hacer encerrar a la cebolla. Sí. Ya, lastima. Entonces lo hacemos con la manito como la lechuga. De esta manera lo llevamos a vapor junto con el agüita, una vez que ya termine de cocer la carnecita, para que tenga ese saborcito también de la carne. La cebolla y el haba. Y la habita. Nosotros ya trituramos y empiece a ir a fuego directo para que empiece su proceso de cocción. ¿Qué es lo que voy a agregar? Voy a agregar el fondito, ya la carne lo saqué obviamente para enfreír y luego desmechar lo que está por allá. Y el caldito que yo ocupé, que lo puse ahí en la carnecita. Voy a poner ese mismo caldito, acá este ají. Ya poquito, para que reduzca, ¿no? Claro, para que empiece a dar, no más que todo, un poquito de cremosidad. ¿Ya? Porque está muy sequito y entonces ahí podamos mecharlo ahí detrás. ¿Se nos puede quemar el ají, Dani, o no? Sí, exactamente se nos puede quemar, por esa misma razón hay que ponerlo, hay que estar ahí batiendo constantemente. Y ahí está, ya está cocido y hasta ahora podemos emplatar. Ya no le voy a poner ningún otro condimento, no le voy a poner sal, no le voy a poner pimienta, nada, porque obviamente acá nosotras habíamos puesto pimentón, cebolla y sal. Y el saborcito de la carne ya quedó con eso. ¿Querés emplatarla ahorita o querés desesperar? Ya, ahí está, vamos a dejar esto, por este lado que tenemos el chuño, ya que está picadito, tenemos las papitas blanquitas, picaditas. Al malo, tranqui, tenemos tiempo. Listo, entonces vamos a poner de esta manera el... Hoy no te puedo creer que esto sea por una persona, Dani. Comento que en Cochabamba así se come. Carne peseto desmechada, ahora voy a agregar las amas de casa, ya van a ver cómo en Cochabamba te sirven con la manito así, porque con las agregar de esta manera... Es que ese es su toque, creo. Exactamente, ahí está. Ya si ustedes quieren picantito, le ponemos con la papita más del ají. Y si en todo caso, vamos a ponerle locoto encima para que también le dé su toque a Cochabamino, porque casi toda la comida Cochabamina tiene que ser canto. Los huevitos. Le ponemos nuestra ensaladita, zarza le dicen en Cochabamba, zarza. La zarza, ahí está tu zarcita. Ahí está nuestro chacho. ¿Y sabe quién lo quiere hacer?